Un partido político creado a la sombra de una tragedia. Muere el presidente Jaime Roldós en 1979. Tres años después, como tratando de sustituir el espacio político disponible, Abdalá Bucarán crea el partido roldosista ecuatoriano, aprovechando la popularidad de su cuñado, pero sin el respaldo de sus sobrinos. En que las aspiraciones políticas de la familia Bucarán-Ortiz iban en un sentido en la ausencia de querer seguir participando en el escenario político de sus hijos. En menos de dos años, el PRE logró la alcaldía de Guayaquil, a manos de Bucarán y tres diputados en el Congreso. Para el periodo 1988-1992, Abdalá disputa la presidencia de la República, no la logra y el movimiento obtiene un número moderado de diputados. En 1988, esta vez con el Sabucarán, en una criticada administración, logran nuevamente llegar al cabildo portugués. Estas imágenes nunca serán olvidadas por los guayaquileños. Las esferas de corrupción eran por lo menos evidentes. En las calles Luis Urdaneta y Escobedo, en el centro de Guayaquil, quedaba la primera central del partido roldosista ecuatoriano. Y en esta casa que ustedes ven allí, el 7 de julio de 1996, los miembros del PRE celebraron el triunfo de su líder a la presidencia de la República, cuando Abdalá Bucarán derrotó en segunda vuelta a Jaime Nebot. Lo juro por la paz y por el pueblo. Queda usted legalmente posicionado como presidente constitucional de la República de la República. Esta fue la época dorada del PRE. Además de la presidencia, tenían 21 representantes en el Congreso. La conducta de Loco en sus participaciones políticas, estuvieron plagadas de todo tipo de exceso. Poco tiempo después, viene la destitución de Bucarán, quien logra estar solo seis meses en el poder. El doctor Fabián Alarcón Rivera está fraguando un golpe de Estado. Van derrocarlo de la manera más absurda, más inconstitucional, más inconcebible. Abdalá logra retornar al país, pero por poco tiempo. El partido roldosista ecuatoriano resistió por 17 años el exilio de su líder y la no aparición de un sustituto. El gran elector, para decirlo de otra manera, siempre era el presidente Bucarán. Abdalá Bucarán pule y asume la dirección del movimiento, pero en enero pasado renuncia, dejando la dirección nacional del PRE encargada a su tía, Elsa Bucarán. El partido roldosista ecuatoriano no resistió su séptima lita electoral del 17 de febrero del 2013. Luego vinieron los últimos comicios, donde tampoco lograron el 4% de los votos, perdiendo así su personería jurídica. Dayana Monroy, 24 horas.